muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de mira no ha soltado hasta ya lo de los el tesoro de intercambio que habéis estado viendo las misiones que lo tenéis por ahí así que ahora miraremos a ver los personajes que hay demás vale a ver primer login bonus yo voy a recoger esto ojo 3 oh my god 30 de ese de agradecimiento oh my god espérate 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 a ver a ver a ver a ver a ver como a ver a ver a ver a ver login bonus aquí lo que quiero ver 30 de ese de agradecimiento el primer ticket y luego la estatuilla y dos veces por día oh my god oh my god pero bueno dos can a ver sección no sé qué un total de 94 piedras con el login 30 piedras no sé qué además puede obtener una tarjeta de crecimiento tocan 6 adicional a iniciar la sesión a partir del juez 23 que se puede decir que ahí cuando comienza la parte 2 digamos vale ok me parece perfecto pues una vez visto esto vamos a pillar la recompensa 30 de ese vamos no creo vamos y ahora sigamos viendo o que ricas celebración del coco un gente hay a ver esta celebración tío la campaña por dios a mí me salgo de por un aquí no está la campaña está arriba del top pero de aquí ahora pero que no estaba antes que esto acaba de salir a mí a ver además no sé qué vale muy bien login bonus como visto la misión especial la que la tenéis desde el 3 de noviembre hasta el día 30 misiones de agradecimiento misiones de agradecimiento misiones de agradecimiento vale este es el login bonus misiones de agradecimiento lo de por unga que lo vamos a tener perfecto lo de los 77 ssrs que a ver si podemos ver la lista ahora el evento docan con el evento docan el lr el banner del 3 de noviembre al 30 el banner de ticket oferta para comprar y oferta de ese saber ok banner de categoría evento docan borrus a siete y media de la mañana de no se puede hacer borrus de momento este también el evento mañana a partir de las siete y media de la mañana ok era a partir de las siete y media de la mañana también lo del super memory bus ok mira el tiempo de restauración del bonus de 8 a 4 horas por 5 fin de semana prensa por 4 ofertas el lunes 6 tenemos lo del virtual ojo el esa del bills bills sama infinite dragon bolestia y el esa del bills cuando el 10 de noviembre vale infinite dragon bolestia y el 10 de noviembre misiones de fin de semana misiones de entrenamiento explosión chamba de la partida del 13 de noviembre ojito el evento del gurú evento del gurú gente ojo y oh my god pero bueno la celebración esta esta tocha no gente y nueva aria la parte el capítulo 5 parte 2 hostia pues que buena cantidad de ese gente eh buena cantidad de ese con esta celebración la verdad eh bastante fresquita eh mira 35 de ese del del boss rus este evento queda de ese este de aquí también 30 de ese de 30 y pico de esto 34 del esa de bills de esto aquí buena de ese gente eh a ver que más cositas a ver veamos po 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 lo de por un galo grabaremos en vídeo gente vale para que lo tenga en la misión y tal que lo podemos ver aquí ahora mismo en directo también os digo lo podemos grabar en directo eh vale que más tenemos por aquí de cositas lo de las misiones especiales tal quince piedra quince de ese ok algo más lo de los 77 es ese a ver lo de por un galo gente vale tres deseo vale vale tique ojo ostias vamos gente tres tique tardos más tiques en por unga tres tiques para el banner tres tique tardos más vale y las recompensas son tochas eh carne carne uf uf lo de las carnes si claro por eso digo que nos ponía a nosotros esto vale que más cosas tenemos por aquí a ver más cositas el borros no pone sin info no a ver si está en la tienda de baba espérate los de los ssr demás ojo si está a ver vamos a verlo un poquito a ver golden freezer bien trunks y may no sería mala opción también pues bastante bueno con el esa jan en bo el trunks es esta ojo la toga por aquí la toguilla rebriam con el esa no está nada mal o se no tiene un ron que tiene el esa el wish hostia está oh my god no está el piccolo tío del esa el el que pegar no si no es recomendable eh culisa que pasa que el case estamos aquí grabando vídeo vegeta rex con el esa que bueno el goku go este es muy bueno con el esa la verdad la verdad bueno puede ser interesante este de aquí hostia el wiros creo que el wiros sería la mejor opción bardo con el esa sí o sí si no lo tenéis eh bardo debéis pillarlo con el esa tío bardo sí o sí debéis pillarlo con el esa es muy bueno vale vale pues recomendación eso básicamente el trum tech sí el trum tech está bastante bien también con el esa es este este está esta fresquete también con el esa no queda mal eh pues bueno sería eso por ahí el tema de los tickets lo de por un gas está puesto ya a ver para conseguir lo de la bolita hostia te puede creer que no me acuerdo además saltarlo aquí me ha saltado el loll a ver vale a ver la primera esfera de dragón a ver que nos pide vale disfruta de los eventos dhokan y otros eventos creo que esto lo voy a mirar un momentito que estoy grabando todavía esto creo que es pasar de un evento dhokan voy a mirarlo vale vamos a mirar por aquí pero tendremos que grabar videito para esto evidentemente trabaja 2023 consume 77 de estamina vale completado gente la primera dragobola como diría el pana simon la pinemena dragobola legendaria de porunga la primera pom 77 de estamina gente la tenéis cada día una vais a tener diferentes sets que lo subiremos y lo iremos subiendo en vídeo vale así que nada me despido del vídeo bye vale y y no